Está viniendo Mercier, el hombre que se llevó varios aplausos. ¿Es bueno o malo el resultado? Yo creo que es malo. Malo porque en los tres empatamos, hoy jugábamos con nuestra gente, en nuestra cancha, teníamos un mar de atrás y desafortunadamente no pudimos desplegar un buen juego. ¿Por qué no lo pudieron desplegar? Porque ellos hicieron un planteo por ahí mezquino, 4-4-2, buscar el error nuestro, que no lo pudieron ubicar y bueno, por eso se llevaron a un empate. Al margen de esto que decías, ¿no es bueno sumar en esta pelea que tienen por mantener la categoría también? Sí, es bueno sumar, pero a nosotros no sirve sumar de a tres. Esa es la realidad. Muchas gracias. Gracias.